Buenas tardes, pues miren ya vienen levantando las cajas, pues creo que ya vienen ya levantando las cajas mi gente, pues este, miren, todo lo que te piso hoy, todas las carretillas de aquí, las tablitas, aquí donde se ponen las charolas de uva para que no toquen con el suelo, no toquen este, y para que no los paramos en el suelo y miren, ahí ya están levantando las cajas, este, para que ya se va a ir al cooler, mi gente, y pues así es, ahora sí hubo bastantes cajas, aquí, ahí están los mayordomas, ya esperando las demás charolas para guardarlas, pues miren, aquí trabajan los troqueros aquí, en el campo de cada uña, todo aquí van los mayordones, ahí va el mayordano, ya van los mayordanos, es la uva aquí, ahí viene el troque, ya viene más adelante el troque, mi gente, vámonos, vámonos, porque aquí asustan, pero ahorita ya nos vamos para la casa, y pues así es mi gente, miren, ya guardamos nuestra carretilla, ya recogimos todo, y ahora, ahí está el otro troque, miren, levantando las, este, las demás cajas, son dos troques, uno viene de este lado, y el otro, está de este lado, y así es mi gente, hoy se hizo puras conchitas, el día de hoy, y pues, pues ya salimos, ahorita ya, ya acá ya salimos, y ya nos vamos para la casa, mi gente, este, ya vamos a ir a descansar, porque ya, ya salimos ya, y pues así estuvo el día de hoy, hubo mucha fruta, pero nada más que fue conchita, pues no, ya esta es la última carga que se va, para el cooler, mi gente, y pues así es, pues compartan, comenten, aquí a las aventuras de Chonita, y miren, así va el troque ya, con la fruta, mi gente, ya todavía les falta otro poco más, para que ya lo amarren una vez, y se vaya para el cooler, levantamos las carretillas, las tablas, que es para las, las charolas de uva, y las carretillas, pues es para cargar, con las charolas, verdad, de uva, y pues así todo, levantamos el material, para que esté, esté listo para mañana, mi gente, y pues así es, compartan, y comenten, y denle like, y nos vemos en otro próximo videito, mi gente.